Mire qué bonitas quedan. Lo único que he hecho por Julia es traerle flores. No sea tan duro con usted mismo. Los dos sabemos todo lo que ha hecho. Nada fue en vano. Cuéntele cosas lindas. ¿Me contó sobre Pedro ya? ¿Cómo habla? Cuéntele. ¿De aquí? ¿De aquí? ¿A ella? Bueno, cuénteme a mí lo que le diría a ella. Cuéntele que tenemos un hijo hermoso. Que se parece mucho a usted. Que... Que és molt bonic, que és preciós. És un molt bon nen, es porta molt bé. I que ja diu pare i mare. Que pide agua y que pide leche. Que es muy glotón. Sí. Y que le canto la misma canción que nos cantaba nuestra madre de pequeños. Exactamente la misma. Y se duerme. Y que usted canta muy bonito, aunque diga que no. Que le cante y él se duerme en su regazo y le pide su dedo. Yo le contaría que lo busca todo el tiempo con la mirada y que cuando se va empieza a hablar y pide por papá como si fuese un loro. Y que cuando yo lloro me agarra la cara y me da un beso y me dice que no. Así con la carita. No es porque sea nuestro hijo, pero es muy hermoso. A mi hermana también le gustaría. Se parece mucho a mi padre, ¿sabe? Sí. Le diría que... Que nunca me he olvidado de ella. Ni en los buenos momentos ni en los malos siempre, siempre la tengo presente, siempre la recuerdo. No hay ni un segundo que no piense en ella. Siempre está conmigo. Cuando todos estos momentos malos pasen, vamos a llevar a Pedro a Barcelona y le vamos a mostrar el lugar donde ustedes crecieron. Le vamos a mostrar el mar y le vamos a llevar al astillero. Le vamos a contar todo. Julià. Et prometo que... Que el portarem a conèixer la nostra terra. I parlarem de tu. De tot el que ens ha passat, de tot el que hem viscut. I l'educarem de la millor manera. De la millor manera possible. Perquè sigui un bon noi. ¿Qué le dijo? Le dije que... Que... Que haremos de él un... Un buen hombre. Un hombre justo. Un hombre justo. No. Yo. Gracias por ver el video.